Caída de ocupantes, en la mayoría de ocasiones por imprudencias y falta de pericia, colisiones entre motociclistas, como la ocurrida en el sector San José durante esta semana, que dejó dos lesionados, uno de ellos de gravedad, hacen parte de los incidentes que reportan las autoridades de tránsito y transporte. En lo que llevamos de 2023, junio, al mes de junio se han presentado ya 23 accidentes de tránsito, recordemos que estos accidentes de tránsito, siniestros, que atiende la Secretaría de Tránsito y Transporte de nuestro municipio de Burrao, es solamente frente a aquellos que generen lesionados, Dios no lo quiera fallecidos, pero solamente lesionados, todos esos siniestros que se presenten solo latas sin lesionados, no los atiende obviamente el tránsito con la última modificación normativa que hubo. En el orden de ideas, del mes de junio solo se han tenido 23 siniestros de tránsito con lesionados. También en la última semana, en la calle 29 con carrera 31 y 32, dos vehículos se vieron comprometidos en un choque. Por fortuna no dejó lesionados, pero sí daños importantes en los dos automotores. Este tipo de accidentes, que muchas veces no son reportados, más cuando ocurren en carreteras veredales, si solo se generan daños materiales, no necesariamente son atendidos por tránsito, según la nueva normatividad. Pues obviamente ese tipo de siniestro se soluciona entre las partes, generalmente con las aseguradoras que tengan los vehículos, o también en ese orden de ideas, pues también si no tienen aseguradoras, lo pueden solucionar mediante centros de resolución de conflictos. Esa es la única, digamos que solución que se tiene, y por tanto, pues con la última modificación, el personal operativo de tránsito y transporte atiende solamente siniestros con lesionados. En materia de accidentalidad, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, reporta cifras de 381 hechos fatales para el 2022, para el 2023, 426, 45 más. Un 11,81% ha incrementado en lo que va del año en el departamento de Antioquia. Los usuarios de motos siguen siendo los que más generan accidentes y víctimas, seguidos por los usuarios de vehículos, peatones y finalmente los ciclistas. Como siempre he llamado a los motociclistas para que porten los cascos debidamente certificados, que lo tengan bien abrochados, que no estén con la utilización del celular internamente o poniéndolos dentro del casco, porque obviamente no se puede. En los cascos que sean abatibles, pues tener obviamente la mentonera totalmente ajustada para evitar cualquier tipo de caída y le genera un tipo de lesión, algún tec o algo. En los carros como tal, pues obviamente portar siempre su cinturón de seguridad, no conducir en ninguno de estos vehículos, no conducir en estado de embriaguez, eso es importantísimo. Gracias. 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 Gracias.